Muy buenas tardes amigos, pues mi nombre es Rafael Rizo, aprovecho el momento para saludarnos e invitarlos a la vez para que se suscriban a mi canal, el canal se llamara Rizoplay, también compartiremos las cosas en una fanpage, desde una pagina de Facebook, pues invitarlos a que se suscriban y que activen la campanita para cada vez que subamos un contenido, a ustedes les de la alarma, les de la campanita, como les digo, aprovechando también a la vez para informarles que mi canal se tratará de algunas aventuras, vamos a estar subiendo diversos contenidos, ya sea dentro o fuera de aquí en nuestros alrededores, como pueden ver ahorita aprovechamos que andamos trabajando, andamos aquí en Katimas, como pueden ver, aquí en Katimas, venimos a dejar algunas bocinas, algunas bocinas, hicimos el viaje en este Pikachu, y andamos haciendo el viaje ahorita, se supone que iba a ser una boda, aquí aprovechamos, como les digo, a hacer este pequeño video para que se suscriban y estemos ahí siempre conectados, verdad, en diversas plataformas, los contenidos que vamos a estar subiendo a nuestro canal va a ser deportivos, paisajes, lugares bonitos que tiene nuestro país, y tal vez alguno aquí, más de alguna vez les vamos a presentar fuera de nuestras fronteras algunos que otros videos, y así como les digo, se van a tratar videos de muchas cosas, contenidos diferentes, no solo basados en deporte o viajes, trabajo, no, en todo lo que conlleva, verdad, así que muchísimas gracias, no se olviden, como les digo, darle like a la página de fanpage y a nuestro canal de YouTube que se llama Rizoplay, muchas gracias, saludos. Gracias.